Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma ante el alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como un alciviente que da la gente, vives en mí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es nuestra película, la de los mayores de Telefónica. Y fundamentalmente la película del director, de Josep Villageliu. Porque, por supuesto, sin él y sin el jefe de producción, Ángel Falcón, no se habría podido hacer. Yo soy una persona muy inquieta, siempre estoy alrededor de proyectos, de actividades. Y entonces llevaba yo en la cabeza, bueno, yo sabía que compañeros nuestros estaban haciendo cosas. Y por otra parte decía, oh, 2012 empezaba a decirse, 2012, años del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Y hay que sensibilizar a la sociedad y tal. Bueno, todo eso yo empezaba a oírlo y a leerlo. Y entonces lo llevé a la cabeza y un día dije, bueno, ¿y por qué no nosotros aquí en Canarias, por qué no vamos a poder hacer algo? Y entonces yo conocía a Josep Villageliu, pero por referencias. Era compañero mío, pero no habíamos coincidido mucho en la compañía. Claro, con estas personas así, claro que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, total que esto fue por el mes de agosto, seguimos cambiando inversiones. Yo empecé a contactar con compañeros, les llamaba uno, llamaba otro. Al final llamé a 25 personas. Bueno, todo les pareció bien, nadie me decía que no. Y yo me quedaba asombrado, ¿no? Yo decía, pero hombre, pues es verdad que los jubilados quieren hacer cosas y sobre todo cosas útiles. Bueno, pues a total que seguimos reuniéndolos, Josep y yo, y les digo, oye, que ya tenemos aquí, que hay batería prima. Bueno, total que tuvimos una primera reunión, fuimos avanzando, avanzando y cuando un día me dice, oye, que llevo 12 horas grabadas. Y yo me dije, bueno, esto es una locura. O sea que de corto nada, acabó en un largometraje. Bueno, es verdad que pasamos por la Isla del Hierro y recorrimos por las casas de todos y nos contamos todo. Bueno, esto lógicamente se ve muy bien en la película, que por otra parte, aunque yo lo cuento así muy desordenadamente, pero afortunadamente Josep lo ordenó todo muy bien y sale una película brillante en el sentido que está muy coordinada, tiene guión, tiene argumento y tiene aspectos realmente interesantes. Y ese es el gran mensaje que traslado yo a todos los que están jubilados, a los que están jubilados, que cualquier cosa que se les ocurra, que vayan adelante con ellas porque eso mismo te motiva para seguir. Y luego ha habido muchas conversaciones a posteriori, aparte de las entrevistas que hemos tenido en radio, las reuniones que hemos tenido, las dos presentaciones que hemos hecho ya de la película, una en Santa Cruz y otra en La Laguna, los propios compañeros lo han dicho, que se han encontrado muy a gusto y que han disfrutado. Y de eso se trata, lo que se trata cuando uno está jubilado es de hacer cosas que te gusten, que disfrute con ellas y además que sean útiles. ¿Por qué no? Porque hay que hacer cosas útiles, claro. Bueno, nuestro presidente, que tiene 80 años y es uno de los protagonistas, el mejor protagonista que tenemos en la película. Este más o menos vino a decir que nunca había tenido una sensación igual en su vida. Luego se quedó así un poco diciendo, fue lo que he dicho, ¿no? Pero lo dijo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, en realidad todos los que hemos trabajado en la película somos noveles, nadie ha sido actor antes, o sea... Y sin embargo, esto ya son opiniones que yo he oído, ¿no? De la gente que dice, bueno, es que lo hacéis de una manera tan natural y parece que eso es lo que más ha llamado la atención, ¿no? La naturalidad con que realmente hemos desarrollado la película, ¿no? Indudablemente, yo cuando pensé en esto, aparte que reconozco que no pensé que iba a tener el éxito que ha tenido, porque no hemos hablado de las redes sociales, que es otro de los aspectos muy interesantes también que recomiendo a los jubilados. Es decir, que, por supuesto, Internet todos. Todos tenemos que saber Internet, porque si no, te quedas al margen. Y además es que es muy, muy bueno para lo intelectual. Claro que se puede hacer cosas, y es que ahora no vamos a tener más remedio. Es decir, dado los tiempos que tenemos y que nos están, digamos, quitando las subvenciones, pues no vamos a tener más remedio que ir a la creatividad y empezar a pensar que podemos hacer cosas con el mínimo de los recursos y luego, pues, seguir adelante por ese camino, porque es que no queda otra, ¿no? Estamos entre los cuatro países de mayor porcentaje por encima de 65 años. Está Japón, Alemania, Italia y nosotros. Y tengo que decir que dentro de que nosotros estamos, pues creo que alrededor de un 17% de personas por encima de los 65 años, de las comunidades, de todas las comunidades autónomas, de las 17 comunidades canarias, es la más joven. O sea, que los canarios somos los más jóvenes entre los mayores. Todos nos encontramos ahí. Algunos no han llegado todavía, pero saben que, en el mejor de los casos, ese va a ser su camino, ¿no? De modo que es un momento de que entre todos aportemos y, sobre todo, que sensibilicemos a la sociedad y preparemos también espacios para los mayores. Es decir, que tenemos que convivir los jóvenes y los mayores. Porque a veces se dice, no, hay que quitarse el mayor para que se ponga joven. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Hay que buscarlo. Mi caso no fue como los que yo conozco, más o menos así, de compañeros y gente que haya estado trasplantada o en hemodiálisis, que tienen un avance progresivo de la enfermedad, que se lo dicen y van poco a poco deteriorándose la función del riñón. Lo mío fue de la noche a la mañana. Yo estaba haciendo el servicio militar y llevaba ya un año en el servicio militar. O sea, que yo estaba perfectamente, un chiquillo de 19 años. y, de repente, un día me empiezo a encontrar mal. Me empiezo a encontrar mal. Y, bueno, estamos hablando de hace más de 25 años, 26 años exactamente, hace el mes que viene que me trasplantaron. Y en aquella época te puedes imaginar la asistencia sanitaria militar. Dejaba bastante que desear, ¿no? Ahora yo imagino que será otra cosa. Pero en aquel entonces me dijeron que estaba anémico. Y, vamos, como era lo normal, que en el cuartel no comías porque la comida no te gustaba, pues yo en principio pensé que era anemia y ellos también. Yo estaba anémico. Pero aquello fue algo más que anemia. Ya llegó un momento en que yo no podía ni caminar. Me quería, mi cerebro quería caminar, pero mis piernas no me respondían. Entonces ya los médicos me hicieron unas analíticas y yo me empecé a preocupar porque me llamaron y me dijeron que tenían que repetir todos los análisis porque aquello era imposible. Exactamente me repitieron los análisis y la sangre completamente envenenada y dijeron que aquello era algo más que una anemia. Cuando llegaron mis padres allí a Las Palmas y me vieron, no esperaron a nada. No escucharon ni lo que les querían explicar ni nada. Ellos habían ido porque su hijo estaba anémico y cuando me encontraron estaba con un pie aquí y otro allá. Entonces me trajeron inmediatamente al hospital universitario y ahí empezó lo malo, de verdad, porque yo me acuerdo que en aquellos momentos, pues imagínate un chico de 19 años que está perfectamente, con toda la vida por delante, con ganas de estudiar, de viajar, de todo, y te despiertas un día en el hospital que te están limpiando la sangre por diálisis peritoneal. Que yo no sabía, por supuesto, ni que era eso, ni que no era. Fue horrible. La verdad que es una época de mi vida de la que no hablo porque no... porque no, porque me trae muy malos recuerdos. Bueno, pues entro en la lista de espera para un trasplante. Me llevaba solamente dos años de hemodiálisis, que la verdad, como me cuidaba bastante y tenía mucho cuidado con los líquidos que bebía, con la comida, pues no fueron, la verdad, que muy malos. A pesar de que, bueno, eso que te tienes que cuidar, pero como todos nos tenemos que cuidar, pues un poquito más. Entro en la lista de trasplantes y un día, el menos que te esperas, te llaman por teléfono y te dicen que hay un donante. Y vamos, yo ese día lo recuerdo perfectamente porque las piernas me temblaban y subí corriendo con mis padres al hospital. Allí llegas y encima tuve la suerte de que me dijeron que uno de los riñones era para mí seguro porque la compatibilidad era muy alta y uno de los candidatos que había era yo y ese seguro que era para mí. A los 15 días que estuve en el hospital, 15 o 16, para recuperarme, fue una maravilla porque, bueno, ahora puede parecer una tontería, pero empiezas a orinar, algo que nadie le da importancia normalmente y tú lo ves como la mayor maravilla. Estás orinando, tienes el riñón funcionando y te dicen si es que te ha cambiado hasta el color de la piel. Y es verdad, claro, tu cuerpo vuelve a funcionar. Tienes un riñón que te está filtrando todo lo que le sobra al cuerpo. Bueno, después de 26 años trasplantado, puede parecer un poco exagerado, pero yo cada día, cada día, me acuerdo de las personas que hace ya muchos años pensaron que podían arreglarle la vida a alguien y ese alguien es que resulta que soy yo. Y yo quisiera agradecerles desde lo más profundo de mi corazón pues que me hayan devuelto la vida. Bueno, el proyecto de Equilibrio, Salud y Sabor es un estudio de, llevamos casi un año, donde hubiera un equilibrio mental, un médico nutricionista en este caso, que es el que va a regular la salud, y un sabor diferente de las dietas. La idea fue un poco loca porque además, cuando la primera persona que yo se lo planteé fue a Remedio, acaba de llegar de Madrid, acabante, y se lo planteó y entonces le gusta la idea sencillamente por un motivo. Dice, qué bien, un restaurante hipercalórico propone una dieta equilibrada. Me gusta, vamos a hacerla. Y ahí surge la idea. Cuando nos referimos a equilibrio en este proyecto, básicamente está referido a la parte de psicología, del psicólogo, del terapeuta, que interviene en todos los comportamientos, hábitos, la motivación de la persona en hacer una dieta, en mantenerse en la dieta hasta el final, muy importante, y a largo plazo también, una vez que se ha llegado al peso, el objetivo que pretendemos es estar en el peso que te corresponde de por vida. La verdad es que no todo el mundo está preparado para llevar a cabo un proyecto de este tipo, ni en el área psicológica. Por eso siempre una de las normas fundamentales que ponemos es que para participar en equilibrio, salud y sabor, se tiene que hacer la entrevista psicológica siempre. Las personas que participan en este proyecto, desde mi punto de vista, encuentran la motivación de seguir estando. Es una opinión personal también, desde ver lo completo. Es algo completo en el sentido de que hay tres áreas interviniendo, la parte psicológica, la parte nutricional y la parte de cocina, de sabor, como algo muy complementario, en el sentido de que a veces cuando llevo tiempo con algo que me pasa, que puede ser que tengo kilos de más, puede ser que estoy más deprimido, etcétera, no hay nada como que desde varios puntos y varias áreas y varias profesionales estén, digamos, acotando la situación, el problema o lo que te sucede. Otra clave importante es el grupo, trabajamos en grupo. Entonces es muy motivador escuchar a otra gente lo que le pasa, lo que no le pasa. Digamos que dejamos de sentirnos como raros o especiales o distintos, ¿no? Empezamos a ver, o a veces sí, vemos la diferencia y decimos, a mí no me pasa eso, pero entonces descubres que es lo que sí te pasa a ti, ¿no? Eso motiva muchísimo, ¿no? Es algo de, un poco de, va por mí, va por también mis compañeros, ¿no? Es algo de un trabajo conjunto. Quizás la última también, eh, se aprende. Yo tengo la sensación de aprendizaje, de romper, de que las personas están rompiendo mitos, esquemas, hábitos, hay algo de, de ignorancia, como siempre, o sea, todos nos movemos diariamente con, cada uno con nuestra ignorancia, ¿no? Entonces estamos rompiendo y añadiendo conocimiento. La sensación mía es de que se está aprendiendo. La parte de Salud y Sabores dentro del proyecto es la que está más unida porque es donde, pues el nutricionista, en este caso yo, estamos continuamente, todos los días, nos estamos mandando, pues, cuál es la dieta de esta semana, cuál es la receta, cómo lo vamos a hacer, qué ingredientes tiene, porque una de las cosas que yo me negaba, y me he negado porque he hecho todas las dietas posibles y más, es que el pollo me supiera pescado, el pescado me sepa pollo, y yo lo que estaba buscando era comer bien y poder adelgazar, o sea, disfrutarlo comiendo, pero que al mismo tiempo adelgazara. Y yo, la verdad que creo que lo hemos conseguido, entonces, ha sido un tiro y encoja entre el nutricionista y yo como jefe de cocina, pero yo creo que el resultado vale la pena, o sea, no nos cansamos de la dieta. El equilibrio sano y sabor no es para bajar tres kilos y dejarlo, una de las pequeñas consecuencias que tiene el aprender a comer y saber comer sano, una de las más pequeñas es adelgazar, pero las consecuencias mayores es el estar bien a ti misma, el saber disfrutar de una gastronomía buena y equilibrada, y sobre todo de que en salud, ¿sabes? De que te puedas comer a lo mejor un día unas albóndigas y otro día una lasaña, pero con gusto, con sabor y con paladar, ¿sabes? Pero sabiendo que encima te las puedes comer. Entonces, solamente han habido dos personas que no han seguido en el proyecto, pero en las 14 restantes, creo que la menos que ha bajado, ha bajado 10 kilos. Bueno, si casualmente alguien quiere venir y conocernos y conocer el proyecto de Equilibrio, Salud y Sabor, que se llama así, es.s.s, que es una marca registrada para toda España, pues nada, sería llamar a este teléfono o venir a esta dirección y sobre todo es que empezamos con los grupos los martes a las 8 de la noche, o sea, martes un poquito antes de las 8 porque tienen que primero hacerse una entrevista con la psicóloga y con el nutricionista para saber si este equipo, este proyecto puede formar parte. Bueno, Apreme surge hace 20 y pico de años, 27 creo, concretamente, y surge por la necesidad que se abrió el INE Fuente y a los 3 meses el 12 niños eran, bueno, la asociación la formamos 8, los echaban a la calle por cumplimiento de la edad, entonces al cumplir la edad, pues ya no podían estar allí porque era un centro estatal. al pasar esto pues surgió la necesidad de buscar una solución y la solución yo no la sabía, entonces me dirigía a determinadas personas que me informaron cómo podía tramitar una asociación, hicimos desde la tira al duro a la chocolatada, a todo lo que se podía, rifa y mantuvimos abiertos para que pudiera venir la primera subvención, pero la subvención no venía a la asociación, venía al ayuntamiento. La asociación tiene, presta unos servicios a la discapacidad intelectual. ¿Qué servicios presta? ¿Y cómo es? Mira, la asociación cede la parte baja en uso al ayuntamiento por convenio, mientras que ellos pagaban la luz y el agua por el alquiler. Se les cede los salones y ellos trasladaron del INE Fuente los niños aquí arriba. Entonces surge la necesidad de que había mucho que por la tarde se quedaban solos porque su padre trabajaba. Y a mí se me ocurrió la idea, hablándolo con la secretaria, de dirigirnos a Fede. Hablamos con a Fede y a Fede nos hizo unos proyectos. Porque claro, ni yo como maestra que en su momento estaba trabajando, ni la secretaria que también era maestra y estaba trabajando, pues en vista de la situación, a Fede nos hizo toda la documentación. Apreme ofrece unos servicios de tarde, desde las 2 de la tarde en adelante, a las 6. ¿Qué ofrece? Para los niños, personal que empieza antes como el de oficina y el de logopedia también empieza antes porque cuando hay alguien específico que necesita logopedia, pues la logopeda le da clase por la mañana. Ese es un servicio. Otro servicio es la recogida de los niños durante todas estas horas y el traslado que el transporte lo paga también la asociación y lleva a los niños a su casa, los niños que se quedan aquí. El próximo 17 de junio en San Marcos y Código de los Vinos en la finca de Riquel celebraremos la quinta edición del Compas de Esportes organizado por la Sociedad de Cazadores Noreste en colaboración con la Federación Insular de Caza en colaboración con Focastir para recabar fondos para Apreme, la Sociedad Apreme. En esta quinta edición volvemos otra vez a conjugar las fuerzas de todas las sociedades de caza de la zona Focastir y Noreste en donde los tiradores de la comarca y de toda la isla esperamos incluso este año tendremos también colaboraciones de los tiradores de la Gomera que se han ofrecido incluso con sus instalaciones con sus máquinas para poder hacer una tirada brillante para recabar fondos a esta asociación Apreme que nosotros a lo largo de los años hemos terminado por llamar la tirada de los niños. Estamos todos encantados de utilizar nuestra actividad deportiva para recabar fondos para una con una actuación tan bonita y tan agradable como puede ser la de una tirada benéfica. Contamos con la colaboración de los tiradores que año y tres años hacen de esta tirada un clásico de forma que esperamos una asistencia de unas 80 escopetas unos 80 deportistas que con sus ingresos y con la recaudación que se realiza en el pequeño chiringuito que montan las madres de los niños y otras personas que colaboran llevando ahí viandas de forma gratuita y que nosotros pagamos durante el transcurso de la tirada. Toda esta actividad se ha vuelto un clásico durante 15 años pero además el que quiera colaborar no con su asistencia deportiva sino con su aportación económica se dispone de una cuenta donde se pueden hacer los ingresos que ellos que cada uno crea oportunos. Estamos encantados como sociedad deportiva de poder colaborar con una en una acción social de este tipo para poder transmitirles nuestro agradecimiento y nuestra voluntad de favorecer a los que están menos ofrecidos por la situación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!